Donde la música en vivo como es tradición aquí en Sonora no puede faltar Y el ambiente va a ser 100% familiar Y si la adrenalina te gusta Yacorazo es para esto Así que ya saben amigos de la nota prensa de Sonora Los esperamos, saben perfectamente que cuando borra Salamos Tiene que ver con el evento, el evento es de lo mejor 2017 yacorazo los esperamos